Yo a mi familia la dedico mucho, a mi esposa que siempre está conmigo, aquí está conmigo siempre y por eso les canto Donde estén, hoy siempre Yo les llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Yo como te voy a pagar Todo lo que haces por mí Y todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Ay, nunca, nunca Yo te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Yo como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Y todo lo feliz que soy Todo este inmenso y grande amor Solamente con mi vida Tú quieres mi vida Pues te la doy Pero no me dejes nunca Ay, nunca, nunca Yo te lo pido Por favor Como te lo pido por mí Solo aquí Yo también te amo ¡Oh!